Con el fin de seguir suministrando productos a la población, los comerciantes del mercado municipal de Granada han llegado a múltiples acuerdos con diversos sectores para mantener protegido este centro de compras. Acordaron en conjunto resguardar a los comerciantes e infraestructura del mercado municipal y áreas comerciales aledañas. Dos, se delimitaron zonas en donde cada barrio se asegurará que grupos con intenciones desconocidas intenten acercarse al área comercial para evitar cualquier incidente. Los comerciantes afirman su disposición de seguir trabajando por el bienestar de sus familias y la de los granadinos que a diario salen a buscar los productos básicos. Ahora nos estamos uniendo todos los comerciantes, nos estamos uniendo los barrios aledaños para salvaguardar nuestro patrimonio. Porque es lo único que ya nos queda, el mercado, y si nosotros perdemos esto, sería un caos. Las familias están dispuestas a apoyar estos acuerdos, donde se busca restaurar la paz y la tranquilidad de todos los habitantes de la ciudad. Creemos en el Señor Jesucristo, que Él va a traer esa paz y esa tranquilidad para Granada, y también que Él venga a darle fuerza y fortaleza a estos jóvenes para que todo lo que se hable venga a cumplirse. Asimismo, invitan a la población en general a visitar este populoso centro de compras, que estará atendiendo con normalidad y la seguridad de vida a los visitantes. Alexander Méndez, TV Noticias.